Música Desde el Gran Hotel Guaraní estamos presentando el programa número 1104 de Simplemente Corrientes a horas de la celebración de la Nochebuena y la llegada de la Navidad. Por supuesto un especial agradecimiento a nuestro amigo Goyo Prieto que en estos últimos años nos facilita gentilmente toda esta escenografía navideña para presentar esta emisión. Y la primera nota tiene que ver con los flamantes egresados del Instituto Ramón Carrillo. Muy emocionados al despedir esta nueva promoción. La verdad que nos llena de orgullo poder despedir un grupo grande de chicos que terminan el cursado, son aproximadamente 45 alumnos. De los cuales ayer terminaron, se recibieron casi 30, así que para nosotros es un honor, un orgullo como institución. Agradecemos a los alumnos y a las familias por habernos elegido. Y esta es la promoción número cuánto? Número 19. ¿Cuál es el balance que se puede hacer de este año 2016? Y es un balance muy positivo, tenemos muchos alumnos, tenemos un primer año que va a segundo con casi 40 alumnos, un tercer año con también casi 40 alumnos, los profesores, profesores muy capacitados, profesores médicos, profesores en farmacología, bioquímicos, o sea un equipo docente muy preparado. ¿Igresan con qué título? Agentes de propaganda médica y marketing farmacéutico. Bien, seguramente ya los mejores deseos para esta Navidad, este Año Nuevo que se aproximan. Los mejores deseos para las familias, para nuestros alumnos y para toda la sociedad. Deseos de felicidad, de paz, de amor. Y también decir que seguimos invitando a que las inscripciones están abiertas y vamos a seguir anotando la semana que viene y también en febrero. Muchas gracias, muy amable y felices fiestas. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!